Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros setenta y otros treinta. El que tenga oídos que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se la dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra. Pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas los afocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor Salir es tu misión principal. Salir del seno del Padre, del cielo, para entrar en el mundo, nuestro mundo. Y sentarte a la orilla del mar con ese significado profundo del Maestro que se sienta para ser escuchado. Yo también quiero salir de mi casa, de mi mundo, para estar fuera, junto a ti. Ser peregrino y aprender a escucharte. Muchas veces vivo ensimismado, encerrado en mis propias preocupaciones y quehaceres, y así, ciertamente, no puedo aprender nada, ni te puedo escuchar. En este pasaje se junta tanta gente que te ves obligado a subir a una barca, donde te sentaste para enseñar a la gente que permanecía en la orilla. Subir es otro verbo que se llena de significado en tu vida. Subir a la barca como pescador y maestro, subir a Jerusalén, ciudad santa, meta de la misión, subir a la cruz, espacio divino y humano, donde nos encontramos y reconciliamos con Dios. Eres maestro cuando subes, y yo también tengo que aprender a subir contigo, para dejar atrás lo fácil y crecer en esa subida que se llama santidad. Desde la barca comenzaste a hablar muchas cosas en parábolas. Estas historias me llaman la atención, pues a veces no es fácil identificarse con ellas en este siglo XXI. Pero si escucho con atención, me doy cuenta que en realidad son semillas que hay que dejar crecer en el interior del corazón, para que el Espíritu Santo me diga algo a mí, hombre del tercer milenio. Es un mensaje eterno, no tiene tiempo, y vuela, por así decirlo, a lo largo de los siglos. Gracias por ser sembrador de mi alma. Sé que no todos los granos caen en tierra buena. Unos caen en el camino, otros en terreno pedregoso, y otros a veces entre espinos. Así es mi vida, ese soy yo. Como quisiera ser siempre tierra buena, defender tu semilla, protegerla, para que dé fruto. Pero tú sabes, tú bien sabes que soy débil. Al menos quiero que las semillas que caigan en tierra buena den ciento por uno, o mejor, que den todo lo que pueden dar. Soy consciente de lo mucho que he recibido y de cuánto me amas. Como no dejar mi corazón abierto, arado, listo para acoger tu palabra. Quiero dar muchos, muchos frutos, frutos buenos, frutos de vida eterna. Sigue sembrando, divino sembrador, sin jamás cansarte, por mi gratitud o mi debilidad. Como propósito te invito a hacer en oración una revisión de tu corazón y ver qué actitudes, hábitos, concuerdan con los cuatro terrenos. Y pedir luz a Dios para que todos se transformen en tierra buena. Hoy quiero unir mi oración a todas aquellas personas que se encuentran de viaje. Aquellas personas que han salido de su casa en busca de otro lugar, a descansar, para visitar a alguien, para que lleguen a su destino con buen fin. Y también pido por aquellos que se han accidentado o se accidentarán, para que Dios los cuide y los proteja. Que María reina también de este camino y de esta vida nuestra, siempre nos proteja de todo mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Gracias.